¡Suscríbete al canal! Osuna, el gran artista dominico puertorriqueño, la gran estrella, un tipo que realmente, mi gente, ha roto récords a nivel de Billboard, mi gente, una cosa increíble, hasta hace unos años, bueno, hace poco, era el artista más, con más visitas en su canal de YouTube, mi gente, o sea, de los artistas latinos por encima de Balvin y de Bad Bunny, que por cierto, Bad Bunny se ha convertido en el número uno por encima de Balvin, ya es el artista con más reproducciones en YouTube y con más suscriptores en YouTube, mi gente, una cosa increíble, igual también en Spotify, miren, les iba a decir que el señor Osuna se encontraba en la República Dominicana, donde él se pasa una gran parte del año porque Osuna tiene negocios y aparte le encanta la República Dominicana porque es su segunda patria. ¿Qué ocurre? Que muchas personas vieron en la grabación del video con la señora Tokicha, con Kiko el Crazy, diferentes figuras estuvieron involucradas en ese videoclip que está bajo la dirección de Remy Paulus, el manager de Tokicha y también el director de videos de Tokicha, mi gente, que es uno de los más duros, Remy Paulus, uno de los creativos más, con más potencial en la República Dominicana, mi gente, de Latinoamérica. Remy Paulus, sin lugar a dudas, se merece mi respeto cada día porque es un gran creativo, es un tipo que está abierto, es un tipo que realmente es colaborativo y no se ha creído todavía la movie. A diferencia de muchos que se creen la movie, todavía él no se la cree. Entonces, Osuna, mi gente, todo el mundo sabe que el Arfa, ¿verdad? Es el artista con el cual la mayoría de los artistas internacionales quieren grabar y muchas personas dicen, ¿pero por qué? Osuna, el compadre casi, el señor, bueno, ya parece como que las relaciones entre Osuna y Alufo que están de las mejores, o sea, de las mejores. ¿Por qué el Arfa no le quita el castigo a Osuna? ¡Ay, concho! Pero que ese va a ser el título del video. ¿Por qué el Arfa no le quita el castigo a Osuna? Usted va a decir, pero Urbano, ¿pero de qué castigo tú me estás hablando? Pues, miren, usted sabe muy bien que Osuna lanzó una producción musical que se llama Los Dioses, junto a su compadre y hermano, también puertorriqueño, el señor Anuel AA. Todos podemos recordar que ese álbum estaba proyectado para ser el álbum más grande de la historia del reggaetón, de la historia de la música urbana, ¿verdad? Del reggaetón y del trap, porque había trap y también reggaetón en esa producción, que personalmente es muy buena. Lo que siempre dije de esa producción es, miren, esto es para gente que quiera escuchar realmente. Lo que siempre critiqué de la producción es que estuvo a destiempo. O sea, estuvo a post-tiempo, podríamos decir, a posteriores. Debieron lanzarla que hice en el 2017 o en el 2018 un poquito, donde el trap estaba de lo mejor. Cuando Anuel salió en el 2018, pudieron haber lanzado ese álbum o a inicios del 2019. Pero ya en el 2021 las cosas habían cambiado mucho y no logró el éxito esperado. Entonces, aparentemente, muchas personas quisieron insinuar de que el fracaso de un álbum hecho por dos de los artistas más grandes de los últimos cinco años fue por culpa del alfa, el jefe, y la fotografía que hizo junto al Bugatti rojo, que al final se lo compró y que al final se lo quemaron. Y todo el mundo dijo que había un problema entre los dos. Personalmente, nunca pude confirmar que había un problema. Sí había una molestia, es lógico, porque el alfa le pidió perdón a Anuel, a Pina y también a Osuna. Entonces, hubo algo. Si yo te pido disculpas, es porque yo creo, entiendo que algo te pudo haber hecho. ¿Verdad? Eso es lo que se entiende. Entonces, Alfa y Osuna colaboraron en Acorrer los Lakers, que fue un gran hit mundial. Una colaboración que une a diferentes artistas, también de Puerto Rico, como lo son Nicky Jan, lo es Osuna y el señor Arcángel. Una gran producción y el replico dominicano estaba representada por Alfa y por Secreto. El Alfa, el dueño del tema. ¿Verdad? O sea, colaboraron y fue un éxito. Osuna y Alfa como que hacen buena mezcla. Y la gente espera en otro tema. ¿Por qué el Alfa no le levanta el castigo? Fácil. Yo entiendo de que tiene que levantarse. O sea, Osuna tiene deseo de grabar con Alfa. Pero Alfa probablemente no está en esa vaina porque... Usted sabe muy bien que Osuna está buscando la una y la mil. O sea, está buscando todas las posibilidades de volver a retornar a lo que era Osuna. Mi gente, que tú mencionabas el nombre de Osuna y eso te daba a ti 200 millones de biobligados. ¿Pero qué ocurrió? Que lamentablemente el señor Bad Bunny cambió el juego. Sí, cambió el juego. Y Osuna y Anuel y otros traperos, no sé qué fue lo que pasó, pero como que se quedaron ahí. Y eso del álbum de los dioses no permitir pegar canciones como se esperaba. Eso fue como cuando te bajan el autoestima. Como cuando tú tienes proyección. Eso te baja los números. Eso es como la... Es donde están todas las personas ahí viendo quién sube, quién baja. O sea, las compañías que suben y bajan sus acciones. El precio, el costo. Entonces, el hecho de que ese álbum fracasó a nivel comercial. Eso también le repercuta a los artistas que estaban en ese álbum. Que son Anuel y Osuna. Entonces, lamentablemente. Mi gente, lamentablemente. Una gran colaboración de Alfa y Osuna no se ve por estos tiempos. O sea, todavía tendríamos que esperar unos años para poder volverlos a ver. Puede ser que en este año lo hagan a final de año. Puede ser que tengan canciones ya ahí grabadas. Pero no se van a lanzar. Porque todavía, mi gente, hay una situación que por más que nuestro querido amigo Santiago ha tratado de unirlos. Ha sido un poco complicado. Y yo lo entiendo. Pero en aquella ocasión, siempre lo voy a decir, Osuna, ¿verdad? Osuna tuvo la menor de las menores, de las menores, de las menores responsabilidades en contra de todos. Osuna fue el que más, el que puso la banderita de, mi gente, dejemos esto. O sea, Osuna lo dijo. Dejemos esto. Pero la gente no quiso. La gente quiso seguir enfuñendo, fuñendo y fuñendo. Pero ya saben, mi gente. Yo personalmente creo que deberían colaborar. Yo creo que Osuna es un gran artista. El Alfa también. Y aunque Osuna no esté en su mejor momento, entiendo y comprendo de que simplemente colaborar con Osuna te da valor. Te cotiza. Porque ya Osuna es una leyenda viva, mi gente. Es una leyenda viva, igual que el Alfa. Y una colaboración entre los dos, ¿realmente a quién beneficiaría? Yo creo que no beneficiaría a nadie en sí. Pero si Osuna quiere volver a sonar, como lo hizo en un inicio, volver a pegarse en República Dominicana. Si el Alfa con el Alfa sí se va a beneficiar. El gran beneficio es ese, el de Osuna. Pero a nivel internacional, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, a menos de que sea un temazo, ya tú sabes, una cosa del otro mundo. Osuna grabó con Omega, lo pegó el tema. Por lo menos en República Dominicana, a ver lo que le estoy hablando. El tema con el señor Rochi RD. Realmente eso fue un tema, no sé, eso creo que fue uno de los peores temas del 2021. Sí, uno de los peores temas, sin lugar a duda, fue ese. De los peores remixes, perdón. Fue ese. Y eso a Rochi realmente, yo sé que a Rochi grabó, no sé quién fue que lo motivó a que grabara ese tema. Porque ese era un tema de alta gama, un tema como de tigreaje. Realmente Osuna hizo un papel, jugó un papel diferente. Osuna como que no te da eso. Osuna te da como un poquito más de humildad. Eso es lo que Osuna vende, mi gente. Yo no sé ustedes, pero para mí Osuna vende humildad. Cosas lindas, musiquitas bonitas, tú sabes, cosas bien apetitosas para el oído humano. Eso es lo que vende el señor Osuna. Pero yo personalmente entiendo de que el alfa, el alfa le gusta hacer las cosas con amor. Y si él no lo siente, si él no siente ese amor, ¿verdad? Si él no siente esa musa que le permita a él colaborar con el señor Osuna, él no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque ha pasado con artistas que han pasado. O sea, artistas que le han hecho menos al alfa. Porque como les digo, no es que Osuna le hizo algo. Lo que pasa es que Osuna fue, en cierto modo, un vínculo. Fue como quien dice una nota musical dentro de una canción que se llamó. Ustedes saben cuál. Caso Bugatti. Donde él estuvo molesto por lo del caso Bugatti. Lo del Bugatti, la foto que el alfa subió. Pero, mi gente, yo creo que Osuna es un tipo que no es rencoroso. Alfa, no voy a decir ni que que no, que el alfa no es rencoroso. Alfa guarda su pequeño rencor. Pero como siempre decimos, estas son personas que tú puedes creer que tienen rencor en contra tuya. Pero si hay negocio y negocio. Y probablemente para el alfa no es gran negocio grabar con Osuna. Probablemente lo es. Pero Osuna tiene una gran fanaticada. Es un gran artista. Siempre lo he dicho. Y yo espero de que el alfa sienta de corazón que sí. Que ahora sí. Osuna, alfa, que se dé. Pero que ellos se sienten y se tomen una taza de café. Una taza de Coca-Cola. Una taza de Coca-Cola. Se tomen una soda, una Coca-Cola, una Pepsi. Y hablen como amigos. ¿Verdad? Mi gente, ¿cuántos opinan? Déjenme su opinión. Importantísimo para mí. Así que saben, suscríbanse al canal. Y nos vemos ahorita.